Buen día a todos los pequeños gigantes, espero se encuentren súper bien. En el capítulo anterior que fue el 350 del manga, vimos como los bloqueos de Camomeda y estaban destruyendo completamente a Asahi. Y el pequeño gigante de la antigüedad, desde las gradas, se da cuenta y comienza a analizar la situación y concluye que este es el destino a fin de cuentas de todo as en un equipo. Intentar ser bloqueado, intentar ser anulado y Asahi se está enfrentando a un reto enorme, enorme, enorme. Y pues la realidad es que todos los ases de los equipos están destinados a esto, a que los equipos contrarios traten de anularte siempre. Buen día a todos los pequeños gigantes, mi nombre es Mauro Isaac, soy jugador de voleibol y en este video vamos a hablar y reaccionar al capítulo 350 del manga de Haikyuu. Iniciamos el capítulo con el marcador que quedó 15 iguales y Karasuno se prepara con un ataque sincronizado. Kageyama coloca el balón para Daichi, logrando burlar a los bloqueadores y logra anotar el punto para Karasuno. Entre Camomedai se comienzan a apoyar diciendo que no había forma de salvar ese ataque y que mejor lo olviden y sigan adelante. Besho sabe que lo atraparon completamente. Los comentaristas dicen que justo cuando el ambiente comenzaba a arruinarse, Karasuno logra cambiar de rumbo y vemos como Daichi ahora suelta su propio suspiro de alivio al cielo. Daichi les dice que los van a derribar de un solo golpe. Y Hirugami se pregunta a sí mismo si esto tal vez sea porque aprendió a relajarse por fin. Seguido de esto tenemos un flashback de un balón y se menciona que su familia es fanática del voleibol desde que él tiene memoria. Y tanto sus padres como sus hermanos fueran a escuelas famosas en el voleibol. Salvados, salvados por la campana. Ok, entonces desde chiquito, bueno, él provenía de familia voleibolista. Esto es un gran plus, creo que eso te ayuda porque desde morrito tus padres, tus hermanos y todo tu círculo social te comienza a inducir por este deporte. Y puedes aprender desde edades muy tempranas. Obviamente él también iba a terminar jugando y comenzó a hacerlo pensando que podría convertirse en un jugador de nivel mundial porque fue bendecido con un buen físico y mucha destreza. Así que realmente él se divertía jugando. Y no dudó en ir a la secundaria más fuerte de la prefectura una vez que tuvo la oportunidad. Él quería mejorar, rematar el balón, anotar haces y hacer buenas recepciones. Le dieron la oportunidad en un partido de práctica y él estaba emocionado por mostrar sus puntos fuertes. Pero esa emoción fue la misma que lo hizo fallar saques, pases y recepciones. Así que lo cambiaron en el siguiente partido. Fue ahí donde Hirugami comprendió que todo está conectado. Pues sus errores son los errores de sus compañeros. Comenzó a entrenar y a presionarse al grado de no tener hambre. Pero comprendía que si no comía no podría tener músculos. Y mientras iba un día para su cuarto se encuentra con Hirugami. Y este está practicando sus servicios, pero no le da mucha importancia. Continúa entrenando sus recepciones y estudiando sobre entrenamientos deportivos. Sale a correr diario, sin importar si es un día cálido o frío. Inclusive obtuvo el premio por excelencia en la secundaria. Y un día, después de un partido de entrenamiento, escucha que uno de sus compañeros se frustra. Y se dice que no tiene nada de talento. Un chico trata de animarlo mientras Hirugami solo se queda bien. Piensa que la única explicación para alguien que no tiene buenos resultados es porque no están trabajando lo suficiente. Porque estuvo tomándose atajos o riéndose en ciertas cosas. Este es Hoshumi, ¿no? Creo que entonces aquí fue donde lo conoció. Aquí fue donde se conocieron. Creo que yo también concuerdo aquí. Si algo no está saliendo bien o te rindes o alguna cosa así, la única explicación es que no le pusiste el trabajo suficiente. Porque entrenando cualquier fundamento, entrenando el voleo, golpe bajo, remate a cierto punto específico, lo vas a agarrar. Lo vas a agarrar. Es cuestión de trabajo duro y de mucha, mucha práctica y disciplina. Mientras, se concentra en mejorar su saque ya que ese no fue un día muy bueno para él. Durante otro partido de preparación, se concentra en que falta nada para un torneo y que su defensa sigue siendo muy débil. Y la presión que él se coloca sobre sí mismo continúa aumentando y constantemente piensa en que no debe arruinarlo. Durante una jugada, él analiza que viene un ataque rápido a continuación. Pero enseguida cambia de opinión, ya que es más probable que haya un ataque desde la izquierda. Pero este cambio de decisión hace que tarde en reaccionar un pequeño instante más para el bloqueo y el partido termina 25-20 con una anotación de su equipo rival. Hirugami se disculpa con sus compañeros y estos le preguntan confundidos el por qué lo hace. Dice que no logró bloquear el último punto, a lo que le contestan que estaba fuera de sus manos este ataque. Pero él comienza a pensar que realmente él pudo haber limitado el curso del ataque y hubo muchas ocasiones en el partido en que pudo haber anotado más puntos. En su camino de regreso a casa, seguía pensativo con todo lo que estaba sucediendo en el voleibol a su alrededor. Y le frustran mucho los errores que comete y también le molesta los errores que causan los demás. Comienza a echarle la culpa a su mano derecha diciendo que es mala y que no puede hacer nada bien. Y en un abrir y cerrar de ojos, comienza a arrastrarla por la pared. Por sorpresa llega Hoshimi a detenerlo, preguntándole que qué demonios está haciendo. A lo que él contesta que probablemente no le gusta tanto el voleibol después de todo. Pero Hoshimi solo se le queda viendo analítico y le pregunta entonces. ¿Y por qué no renuncias? No, no es como si renunciarte fuera a matar. Y tampoco es como si todo el músculo que acumulaste fuera a desaparecer de un día para otro. Él piensa que tal vez ya se haya hartado por el momento del voleibol. Considerando la forma en que ha estado intentando devorar el deporte. Después de esto ambos se quedan en silencio y ven hacia adelante de su camino. En el próximo panel regresamos al partido de Karasuno contra Kamomedai. Y Hirugami empieza a decirle a sus compañeros que cada que comienza a pensar en que es un dolor de cabeza el voleibol. Viene a su mente el recuerdo de Hoshimi diciéndole que siempre puede renunciar. Y siente que lo entiende y le funciona. Pero sus compañeros no logran comprenderlo. Continúa diciendo que debe haber más que una frustración momentánea en este deporte si realmente fuera a renunciar. Pero que con solo pensar en el hecho de que pueda hacerlo en cualquier momento. Súbitamente todo se aclara. Y que luego piensa en que todavía hay muchas cosas que él puede y quiere mejorar. Y sin darse cuenta continúa disfrutando el juego. Esto si no, nunca lleguen a hacerlo. Mucho cuidado, mucho ojito. Calma, nunca se lastimen porque se desesperen. He conocido gente que cuando ganan o pierden, bueno más que nada cuando pierden partidos importantes se vuelven locos, golpean cosas. Y de repente andan con las manos así todas chuecas o malas porque hacen este tipo de acciones en un momento de frustración. Entonces mucha calma por favor aquí. ¿Cómo no te va a gustar el voleibol? Ajá, ¿por qué no renuncies entonces? Salte del deporte si no te gusta. Ándale, si en algún momento es así como que algo tan estresante simplemente déjalo. Déjalo y ya no te vas a morir. No te va a pasar la gran cosa, ¿no? Tu vida continúa todo tranquilito. Ándale, ajá. No se trata de querer renunciar. Se trata de que el hecho de que sepas que puedes hacerlo en cualquier momento y que nada te va a pasar si lo haces. Pues te hace pensar que todo el entrenamiento, toda la carga, todo el trabajo físico para el voleibol lo haces por gusto. Pues no estás obligado en ningún momento a hacer nada. Si no te gusta, límpiate las manitas y vámonos a hacer alguna actividad aparte de esto. A mí también me pasa ese pensamiento por la cabeza. Como que el hecho de saber que puedo dejarlo en cualquier momento me tranquiliza. Mientras el partido continúa y Hoshumi logra anotar un punto. Ahora entra Hirugami y Besho pasa a hacer el servicio. El saque va directo para Tanaka quien lo logra recibir de forma acertada. Todo Karasuno se prepara para realizar un ataque sincronizado y cuando Kageyama salta para hacer la colocación. Asahi está seguro de que el pase va a ir hacia él. Y así es. Pero Hirugami se mueve muy agresivamente para bloquear. Y Tsuki analiza que Hirugami procesa la información como una máquina. Y que no tiene ninguna carga. Y al mismo tiempo el central de Kamu-Modai piensa que ya no se molesta en sentirse mal si se llega a equivocar durante el juego. De pronto se levanta un doble bloqueo frente a Asahi que consigue amortiguar el remate del as de Karasuno. Y este rebote del bloqueo regresa al campo de Karasuno, golpea la cabeza de Asahi y Nishinoya se lanza para recuperar esta acción. Pero no logra conseguirlo. Marcador 17 y 6 favor Kamu-Modai. La ovación es para Hirugami. Mientras que Asahi se frustra y se disculpa enormemente. Y Hinata y Yamaguchi no pueden creer lo que está pasando. En ese momento Kenma dice que justo cuando pensó que Karasuno por fin tendría una oportunidad de puntuar y separarse en el marcador. El bosque y los árboles de Kamu-Modai que bloquean toda la luz sigue en pie. Yo también pensé que tenían una oportunidad aquí. Neta, de verdad también lo pensé. No hay huecos en la defensa. Ya va más de la mitad del segundo set. Y aún no logramos ver cómo Karasuno va a enfrentarse a estos rivales. Al contrario, solo vemos cómo Kamu-Modai está logrando anular cada vez más y más y más a los cuervos. Ya me estoy preocupando. Y bueno mis pequeños gigantes, con eso concluimos la reacción al capítulo 351. Llevamos varios capítulos viendo lo mismo, creo. Como que Asahi está batallando mucho para cruzar el bloqueo de Kamu-Modai. Pero lo que me gustó ahorita fue que le dieron más contexto a Hirugami. Nos explicaron un poco más de su vida, de cómo inició en el voleibol, de por qué es tan talentoso. Y de que hubo momentos en los que él pensó mucho en desistir. Creo que este es un pensamiento que realmente llega a pasar por la cabeza de todo deportista. Que traga voleibol o traga básquetbol o cualquier otro deporte. Si estás tan metido así en alguna disciplina, eventualmente pasa por tu cabeza el hecho de desistir. Porque es mucha la presión que nosotros nos metemos. Y que en este manga Hirugami se puso a sí mismo. Porque creo que nunca hubo un entrenador que le estuviera gritando o exigiendo muchísimo. Era más cosa de él. Quizá tenía muchas expectativas muy altas porque su familia siempre fue voleibolista de élite. Pero eso creo que es algo que veremos conforme sigue avanzando el manga. Si el video les gustó por favor regálenme un me gusta. Y si son nuevos en el canal y quieren seguir viendo cosas de voleibol. Porfa suscríbanse y denle a la campanita porque con eso me ayudan realmente no saben cuánto. Es muchísimo el apoyo con eso. Y apoyan a que este proyecto de YouTube continúe creciendo. Aquí les dejo mis redes sociales. Los invito a que me sigan en ellas. Están Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. En cada una de ellas estoy compartiendo contenido distinto al que ven ahorita en YouTube. Les mando un abrazo enorme. Cuídense muchísimo. Y si tienen internet ahí nos andamos viendo pronto. Adiós. Adiós.